Si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas Sentimientos ya no muestro luego de yo verte aquí Pues a mi corazón ya le has hecho mucho daño Ahora atrás ya lo he dejado, ya no siento más el dolor Después de lo que he sufrido a tu lado Con locura y gran desesperación, mi mente confusión, bomba de falsedad Y dañarme es lo que hacer, no quiero más Si yo no puedo ganar, yo seguiré la señal Sin importar en el destino que ya está por venir Con cielo de carmesí, un día recordarás El dolor te dará mi impulso, te hará más fuerte Si yo mantengo mi cuerpo firme, mirando al frente Sin importar en el destino que ya está por venir Sin importar en el destino que ya está por venir Sin importar en el destino que ya está por venir